Oye! Es, es como vi ¡Ay, no lo basta! Es, es como vi ¡Ay, es el mismo! ¡Payas a mi camino! ¡Payas a mi pada! ¡Payas a mi pada! ¡Payaso! ¡Setera! ¡Chichita! ¡Chichichichichichichichichichichichichica payasa! ¡Payasa! ¡Papapapo! Otro año que va a pasar La juventud es destructora Todos se hablan de amor y paz Muchos niños se esperan triste En el regalo que no vendrá Así le imploran porque se olvidan Ellos también son hijos de Dios Navidad 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 Cansado ya de esperar Tan solo dicen así Mamita no quiero nada Solo tu amor Cansado ya de esperar Tan solo dicen así Mamita no quiero nada Solo tu amor Oye Mario Mendoza Allá nos vemos Ojupa Allá en Nueva York Felicidades De The Queen's Nueva York Nueva York Creaciones Chica Payasa Chica Payasa Payasa Navidad Navidad Can Break bid charging Tan solo dicen así Mamita no quiero nada Solo tu amor Cansado ya de esperar Tan solo dicen así Mamita no quiero nada Solo tu amor El sonido Discomóvil El cepillín del sabor Mamita Navidad 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 No dicen así Amén Cabral Navidad Mamita no quiero nada, solo tu amor Cansado ya de esperar, tan solo dicen así Mamita no quiero nada, solo tu amor Eso es, lo mejor de Publicidad es Payaso Publicidad es Payaso